El liderazgo exige el poder, y el poder exige cooperación, nájole un fin. Muy buenas tardes, honorables bienvenidas, compañeros del arte, ahora en consecuencia y público presente. Mi nombre es Brendan Mateo Río de Rico, tengo nueve años y represento orgullosamente al Fondo de Trabajadores del Norte de Santander. Como niños, debemos iniciar a fomentar y renovar aquellos valores cooperativos que nos impulsen a fomentar entre nosotros, niños, la igualdad, la libertad y la solidaridad. ¿Pero por qué debemos promover estos valores cooperativos desde nuestra infancia? Sencillo, a impulsar nuestra filosofía ya estamos generando algo en nuestro proyecto, para que en un futuro logremos el bien común, para que ya empecemos a trabajarnos comunadamente, por consiguiente si queremos empresas que se guíen por los valores de la filosofía. Debemos nosotros mismos esforzarnos por la cooperación, ya que esta nos brinda la libertad y la seguridad del futuro mejor. Un ideal, algo que más adelante significa bienestar. Por estas y muchas más cosas, debemos seguir promoviendo estos valores cooperativos con un mundo mejor. Luchemos por la justicia social y por los intereses que aún tienen fuerza y valor, para que en nosotros nazca la semilla de unión. Hoy quiero invitarlos a que nos pongamos la mano en el corazón y pensemos en el mañana, en las empresas que queremos para la calidad de nuestras vidas. En el momento de que nazca la participación abierta y voluntaria, para nuestras comunidades. Por lo cual, es precisa nuestra concientización de que sí influyen de manera positiva estos valores cooperativos para nuestras vidas. Ya que éstas construyen de manera básica el marco general de cualquier sociedad que quiera ser libre y que quiera tener un compromiso mayúsculo de seguir cultivando estos principios para nuestras vidas. Antes de culminar, quiero dar mil gracias a Dios por permitirme estar aquí presente. A todos ustedes, por su atención, y muy exclusivamente a Fundecidad por esta incomparadora y grandiosa oportunidad. ¡Gracias, Fundecidad! El fruto de todo mi discurso puede estar definido en esta contrafraza. La cooperación es parte de la misma vida. Por eso promuevo sus principios día a día. ¡Muchas gracias! La paz será verdadera paz si marchamos íntegramente en ella y aprovechamos la fuerza de sus brazos sanitarios. Frase de mi padre, Luis Ortiz. Muy buenas tardes, respetados miembros del juzgado, estudiantes y docentes acá presentes, padres de familia y todos los amantes del hermoso arte y tablar con lo cual se llama. Mi nombre es Luis Ángel Alberto Ortiz de Bala, tengo 11 años y curso en sexto grado. Me presento con orgullo al Fondo de Empleados de las Empresas Públicas y Privadas del Norte de Santander, Juan Manuel, de mi querida ciudad de Cucuta. Y hoy vengo a hablar sobre el tema, la integración solidaria, una oportunidad para la paz. Todos hablamos de paz, todos queremos la paz, pero ¿qué hago con esa paz? Si quieres vivir en paz y si quieres vivir en paz, sencillamente vivamos los valores solidarios. En nuestra sociedad hay muchas necesidades, sean estas básicas o de carácter particular, debemos subir esfuerzos y satisfacer esas necesidades de diario un día. Debo buscar pues la forma de la sociedad con otros y comenzar a dar solución a esta problemática que no nos deja vivir tranquilos. Y nos dirás que hasta afuera de quitar, por lo que hicieron esos espacios, desde donde podemos vivir la integración solidaria, esto nos enseña a vivir en paz. Hacia donde enfoquemos nuestra vida, existen muchos, pero muchos problemas. Entonces me hago una pregunta, ¿los puedo solucionar solo? No, evidentemente no, debemos subir esfuerzos y dichos problemas con toda seguridad desaparecerán. Grandes empresas, y fue de girar de sus latinillas, tiene escritas las páginas de sus inicios con una historia de integración y armonía. Y hoy en día son grandes estandartes, bueno, por los empresariales, potentes en la región y en el país. Si no vivo de forma digna, no estoy en paz. Definitivamente yo vine como ha elegido haber vivido. Es cierto, pero no por eso quiere decir que no pueda tener oportunidades. Muchas comunidades vienen en el anandón, esperando a que otros vengan y les ayuden a solucionar sus necesidades. No se dan cuenta que la solución está en la integración solidaria. Es decir, que la paz igualmente está en nuestras manos. El país está viviendo un momento histórico y está demostrando al mundo cómo todo un pueblo, cómo para una nación, se integra solidariamente en la búsqueda de la terminación y conflicto. Y le suplicar al mismo para que esta oportunidad para la paz no se pierde en solo intenciones. Los invito entonces, queridos asistentes, para que nos integremos en una sola fuerza. Somos el oriente colombiano, somos una sol, somos gente de paz. Muchas gracias.